Con la intención de motivar, dar un impulso al talento y alejar del ocio a los niños y jóvenes de la tenencia de Jesús del Monte, se lanzó oficialmente la Orquesta y Coro de la Transformación Miguel Bernal Jiménez. El proyecto de transformación sociocultural, que en palabras de los impulsores, dará la oportunidad de alejar a las nuevas generaciones del lugar de distintas situaciones de vulnerabilidad, se buscará llevarlo a cada localidad. Es abierto básicamente desde 6 años a 20, pero la idea es que la comunidad se acerque, que todos los niños que tengan la pasión y el deseo de ser músicos, es músico el que quiere serlo, no el que tiene el talento, porque nosotros vamos a impulsar con una gran base de maestros. El Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, incluirá a los niños que se integran a diversos conciertos en las próximas ediciones, detalló Verónica Bernal. La gran diferencia que tiene la orquesta de la transformación Miguel Bernal Jiménez, con sonidos de la tierra de Paraguay, es que vamos a enseñar a los niños a tocar no solamente como orquesta, sino también como ensamble. La directora del festival explicó por qué se eligió la tenencia de Jesús del Monte para este proyecto. Vimos Jesús del Monte por la problemática que se está viviendo actualmente con los niños y los jóvenes, y por qué, porque tienen demasiadas horas de ocio. Inicialmente, el proyecto musical incluirá a 150 infantes, pero se espera que la cifra aumente, como señaló el empresario Francisco Medina, quien hizo un donativo de 100 mil pesos. Porque seguramente van a salir algunos niños brillantes, que entonces habrá que apoyarlos después para que se vayan a otros lados, que arranquen aquí, que empiecen, los que se vayan destacando aquí, los apoyando, que se vayan a otros lados. Wilfrido Lázaro Medina, Edil de Morelia, adelantó la orquesta y coro de la transformación realizará conciertos con el coro Suma de Voluntades. La posibilidad de llegar a un punto en donde los ensamblemos, a la orquesta juvenil también, la sinfónica que está tocando cada vez mucho mejor, a ellos, al gran coro y algunos otros coros que tenemos en la ciudad. Por su parte, Osvaldo Reyes Ceniceros, uno de los integrantes de la Filarmónica Juvenil de Morelia, invitó a los chicos a que se integren a este nuevo proyecto. Yo entré tocando así, pues cosas muy básicas, no sabía realmente nada. Sí, la música, pues hace unos instantes decían que una distracción, pues yo no creo que sea como una distracción, sino yo lo tomo algo más como un estilo de vida. Estefanía Olivo Guzmán, madre de familia y habitante de San Miguel del Monte, aplaudió la acción. Esta orquesta viene a abrir aquí bastante camino a los niños, porque aquí no hay nada para los niños, ni para niños ni para jóvenes, entonces esto va a beneficiar muchísimo a los niños. El presidente de Jóvenes Mexicanos en Movimiento resaltó que la acción se realizó gracias al apoyo de los padres de familia, la iniciativa privada y los propios infantes. Para Cosa TV, Felipe Barça.